Presidentes de 1.300 grandes compañías mundiales eligieron a México en la lista de 15 países más importantes para sus empresas y para invertir en 2018, en un sondeo publicado en vísperas del inicio del foro de Davos por la consultora internacional Pricewaterhouse. En el informe, México ocupa el puesto número 13 de las 15 economías más importantes para las perspectivas de crecimiento de las empresas multinacionales durante los próximos 12 meses. Fuentes de la empresa explicaron que el dato se interpreta como una señal del interés de las grandes empresas mundiales por instalarse o invertir en México. De acuerdo con el reporte presentado en Davos en la víspera de la jornada inaugural del 48º Foro Económico Mundial, al menos un 4% de los presidentes entrevistados mencionó a México como uno de los tres países importantes para los resultados de su empresa durante este año. México superó a Corea del Sur y a los Emiratos Árabes Unidos en la lista que encabeza un año más Estados Unidos seguido de China, Alemania, Reino Unido, India y Japón, los cinco principales países en el punto de mira de las grandes empresas encuestadas. Con información de David del Río, enviado en Davos, Suiza, Notimex.